Y ampliamos por supuesto la información sobre Medio Oriente, Israel, que ha enviado 81 paquetes de ayuda humanitaria, esto en Gaza, recordemos, un lugar donde ha sido bombardeado por lo menos desde el conflicto del 7 de octubre del año pasado y es una zona en donde realmente se vive con mucha tensión. Es por eso que la Unidad Humanitaria Militar de Israel, Kogat, publicó un video que según dijo mostraba ayuda lanzada desde el aire a Gaza. En un comunicado, el organismo del gobierno israelí que supervisa los envíos de ayuda y comerciales a Gaza dijo que se completó una operación de lanzamiento aéreo de 81 paquetes de alimento a Khan Jones, esto en operación en los Emiratos Árabes Unidos. Reuters informó a principios de este mes que los suministros de alimento a Gaza habían caído drásticamente en las últimas semanas después de que las autoridades israelíes introdujeran una nueva norma aduanera. Estados Unidos dijo que la situación humanitaria debe mejorar o Israel podría enfrentar posibles restricciones a la ayuda militar estadounidense.